Héctor Leobardo Herrera Álvarez llegaba al mundo justamente el 12 de agosto del año 1934. Nacido en el barrio de Santiago y seguidor de una dinastía fundada por su abuelo, el canacinero don Héctor Herrera Escalante, Héctor Herrera debutó a la edad de tan solo 4 años de edad en el ayuntamiento Chulivo, en lo que ahora es el Daniel Ayala. Años más tarde sería reconocido como Cholo. El seudónimo fue adoptado mientras realizaba sus giras en el interior del estado. Fue tomado de una novela sudamericana. Cholo era utilizada como un apodo para los campesinos. Cholo decía que lo había tomado del pueblo y se lo devolvía en escena, pero rico en expresiones y de buen humor. La creación de sus voladas eran resultados de los escuchas en el mercado, en los camiones, en fábricas y hasta en los cementerios. Siempre dijo que el teatro regional debía ser pícaro, pero no grosero. En el año de 1955 se fue a la Ciudad de México para probar suerte. A nivel nacional tuvo participación en algunas obras teatrales al lado de personalidades como Silvia Pinal, Libertad Lamarque, Mauricio Garcés y solo por mencionar algunos. En tierras yucatecas sus obras fueron un éxito. Entre las más famosas se encuentran Koi Story, Una de Perros, Cholorina, El Huevo del Águila, Mirando a tu Mujer, Adiós al Mundo Krell y El Tren Bola. En el año de 1983 recibió la medalla al mérito artístico. Años más tarde, exactamente en el 2005, el Congreso del Estado le otorgó la medalla Héctor Victoria. Sorprendió a los yucatecos en 2007 cuando se postuló como candidato a gobierno del Estado en dichas elecciones alcanzando un 2.5 de los votos. En 2009 recibió la medalla Mi Vida en el Eterno Teatro. Y un 4 de agosto de 2010 a las 12.40 de la tarde, el actor perdió la vida. Su velorio tardó casi 21 horas y tuvo una asistencia de 6.000 personas aproximadamente. Ese mismo año, el Cabildo de la Ciudad aprobó la creación de la medalla Héctor Herrera Cholo como un premio a las personas que destaquen en el ámbito cultural.